Hay, hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti Un amor que pasa, otro llegará Ocupando su lugar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti Una noche más, el mismo lugar Donde te conocí No sé qué hago aquí Algo debe de recordarme a ti Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar Y ahora, descubres que no es verdad Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti ¿Cómo le puedo evitar pensar en ti? ¿Cómo le puedo evitar pensar en ti? ¿Cómo le puedo evitar pensar en ti? Gracias por ver el video Ay, hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti